a ver tenemos 792 luquitas pesos argentinos vamos a tener acá a ver vamos a meterle vamos a arrancar con 50 en esta muchacho a ver vamos a ver qué onda boludo una pilaste una pila que le puedo mandar a ver a ver a ver a ver mis viejas locas suelta uno mano que va a soltar que va a la vuelta yo le voy a tirar un bordo de 40 dólares al aguante me pago 800 boludo imagínate una locura ojo ojo y si quiere si quiere subir un scatter alemó tiró 50 amarillito no no ay dios estoy enamorado nada bueno la de la max win que era un tiro esta vamos a meterle muchacho vamos a meterle vamos a meterle esto puede salir bien o puede salir muy mal gold mode corta le metemos cuántos tiros le metemos ahí uno ah hija de puta no vuelve mal ahí uno más no 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 la suelta más no la suelta más no la suelte es imposible que la suelte boludo última no 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 es imposible es imposible es imposible muchacho es literalmente impasible no es imposible no me pago en un juego también en el medio de la última vez a ver acá bueno ojo y bueno a ver si tiene algo lindo y amigos llegaba a tirar un par de murtis hay que No quiere conectar gordo Está conectando petada nomás Dale Pick power Uy amigo la pick power No puede ser No puede ser No no puede ser No 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 puede ser Amigo era un bono de 50 lucas Estamos todos locos No estamos todos enfermos No 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 estamos todos locos boludo No amigo que Amigo que Amigo que pingo acaba de pasar Bonus de 50 lucas Que pingo acaba de pasar Cuidado No, 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 no Amigo, mira eso No, boludo, ya era No, 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 boludo ¿Qué ha sido eso, culiao? Era un bonus de 50 lucas, muchachos Estábamos en la mierda Estábamos en la mierda, boludo Estamos muy profis, amigo Pero igual, vamos a tirarle ahí, vamos a tirarle más bajo Capaz que es bajo la data Porque capaz que yo me engancho a tirarle una banda Y es más bajo Por favor, bien, arcoiris, bien, 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 bien Vamos a ver, vamos a ver Bueno, bien Bueno, tira acá Multis, multis Ahí, todo multi acá 35 Chiquitita, quiero hacerme el sexo Hoy el pari no vino su ex 150 Vamos Vamos nomás, vamos nomás ¿Cuántos soldados? Bueno, 10 tiritos, bien Bien, 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 bien No, tira No Dale Dale, dale, boludito Bueno Ahí sí, ahí sí Ah, pero tiramelo dos en el mismo lugar Bueno Que me suelte un par de scatter Ay, qué cagada, boludo Ay, lo mete acá Qué hija de puta, boludo Ah, garchó esta me parece, eh A ver, ojo No, no ha levantado la joya esa, boludo Yo creo que si levantaba esas joyas Pagaba una banda Creo, eh Una más Vamos a tirar un poquito más A ver Eh, ojo Listo tiro Venga, vamos con el Clash of Clans Gente, mañana es la guerra, viejo, eh Tiene que estar activo Un ansia del clan, boludo Los que Ahí tienen Para unirse al clan Los que quieran Ahí está, verá Bum Ahí está, soltando esto Me gusta Bueno, me gusta Me gusta lo que veo acá, eh Bueno Qué onda, gordo, Vicky Le pegaste un bombazo No, Pablex Si vos vieras, boludo Un bombazo glorioso Si o eso, amigo Bueno Esta es para vos, Pablex Esta es para vos, Pablex, eh Esta es para vos, Pablex Ojo Ay, amigo Pará No, no No, 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 no No, 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 no No, salió otro, boludo Paga una banda No Ay, esclayó un palo, boludo No No Si, señor No, 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 no Amigos Qué felicidad del choto No, 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 no Ya era 3K Amigo, estamos muy pro Hoy ha sido un lindo día Hoy ha sido un lindo día, muchacho